Las consultas se vieron en aumento, paulatinamente, en estas últimas dos semanas. Estamos viendo alrededor de 450 chicos por día en guardia, descontando lo que es consultorio por la mañana, ¿no es cierto? Que también son consultas de demanda espontánea, que se llaman, o sea, cuadros catarrales, predominantemente como también sucede en la guardia. Como les decía, de esos chicos, fundamentalmente los cuadros son de tipo respiratorio. Por suerte, son cuadros leves a moderados que, con indicación médica, regresan a su casa. ¿Qué sucede con la bronquiolitis? Bueno, cuadros de bronquiolitis, por supuesto que también se están viendo. Lo que se ve habitualmente con respecto a años anteriores en esta época, en esta ciudad, son pacientes que, por supuesto, se atienden. Hay un grupo de médicos afectados a la guardia y enfermería, que es lo que se llama el plan de infecciones respiratorias bajas. Específicamente es el tratamiento que se le brinda al paciente, que en general son lactantes, o sea, son los más chicos, en el cual se le brinda el tiempo y se va evolucionando la mejoría o no. Eso determina si se va a internar o si regresa a la casa. Esto es importante porque puntualmente la mayoría de los pacientes, la gran mayoría, regresan a su casa, cosa que antes se veían internados. Doctor, ¿cuándo se debe acudir al médico? Bueno... En una situación, por ejemplo, que desencadene una bronquiolitis. Sí, bueno, todo cuadro de bronquiolitis tiene una historia previa de mocos, de algunas líneas de fiebre, de congestión, y de repente, un día determinado, se agrega la agitación. La agitación que los padres, por supuesto, es evidente que al cambiar o al ver a su hijo, ven como el pecho trabaja en forma diferente, usando músculos accesorios, por eso uno ve el esfuerzo para respirar. Y bueno, después tenemos los cuadros más severos, donde existe la nariz, que se llama leteo nasal, la dificultad para la alimentación, igual que la dificultad para conciliar el sueño. Esos son cuadros de dificultades respiratorias bastante importantes, pero más que nada, a un cuadro de fiebre y moco, se agrega la agitación.